¡Ni de coña! Batman le daría para el pelo. ¿Qué dices? El caballero le metería una bala en la cabeza a Batman antes de que parpadeara. ¡Ala! ¿Balen las armas? Yo estaba hablando de un hipotético cuerpo a cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Todo el día dando la vara con el miedo. ¿Ya podría contar algún chiste al espantapájaros? ¿Cómo lo haces? ¡Imposible de piratear! ¡Me aseguré de ello! ¿Has visto lo que hace esa cosa? He oído historias muy jodidas. Hay gente que tiene tanto miedo que llega a suicidarse. ¡Venga, tío! ¡No será para tanto!